¡Suscríbete al canal! Y finalmente las noticias del fin de semana con Julio Fernández y Marieta Frías. Estos cuatro informativos de cita periódica junto al mini espacio La Noticia son los firmes puntales de una información permanente sin precedentes hasta hoy en televisión. Telecinco completa el ciclo de espacios informativos con el regreso de Mesa de Redacción, el informativo no diario de mayor prestigio en televisión. Este jueves, primera cita con la nueva etapa de Mesa de Redacción. Debate en torno a José María Aznar, presidente del Partido Popular. Aznar contestará a las preguntas de Luis Marínas, Julio Fernández, Fernando Jauregui y las de los directores de los principales periódicos españoles. Sigue la oferta informativa de Telecinco, la información permanente, Mesa de Redacción. Esta noche a las 12 y 20 en Telecinco. Este invierno, la lotería puede dar un vuelco a tu vida. Con 8.400 millones en premios y premios especiales de 500 y 200 millones al décimo. El 15 de enero...